Bienvenido de nuevo viajeros, esta es la segunda edición de mil y un viajes, espero que estéis preparados para pasar calor porque en esta ocasión iremos al sur de Europa, ponemos rumbo a Grecia. Mil y un viajes, Grecia, nos embarcamos en una nueva aventura, en esta ocasión visitaremos Grecia, en concreto Atenas y las ciudades de alrededor. En este primer episodio visitaremos la capital de Grecia, Atenas, para llegar allí tomaremos el metro hasta la estación Sintagma. Dado que Atenas es una ciudad muy antigua, no es difícil encontrar restos arqueológicos incluso en las estaciones de metro. Y por fin llegamos a la plaza Sintagma, donde se encuentra el consejo de los helenos, el parlamento griego. Aquí quizás lo que más nos llame la atención sean los guardias, vestidos con trajes típicos griegos. Podemos hacernos fotos con ellos, pero sería mucho mejor si pudiéramos presenciar el cambio de guardia, posiblemente el cambio de guardia más lento del mundo. Podemos verlo cualquier día en las horas impares, y si vamos los domingos podremos verlo acompañado de una banda musical. En frente del parlamento se encuentra la plaza Sintagma, llamada así porque en 1843 el pueblo griego se congregó allí exigiendo la promulgación de una constitución al rey Otón I. Desde entonces, se ha convertido en un enclave importantísimo en la vida de los atenienses. De allí parte la calle Hermú, calle comercial y llena de vida. Si continuamos por esa calle, llegaremos a una de las iglesias más antiguas de Atenas, la iglesia Panagia Capnicarea. Por desgracia, no se puede grabar el interior, por lo que os dejo su fachada y su pórtico de estilo bizantino. Ahora, vamos a viajar en el tiempo unos cuantos siglos atrás, hasta la antigüedad, mientras entramos en el Ágora. El Ágora era el centro de vida de la antigua Atenas, un espacio abierto donde se encontraban edificios institucionales, comerciales y religiosos. Comenzamos por el Ágora Romana. En ella destaca la Torre de los Vientos, que era utilizada como un reloj público, con un reloj de sol en el exterior decorado con los dioses del viento y un reloj de agua en el interior para saber la hora también de noche. Junto a ella se encuentran la inmensa biblioteca de Adriano, con su columnata, la mezquita de Fetille, de construcción posterior, y la puerta de Atenea Arquegetis. En cuanto al Ágora Griega, destacan las Toa de Átalo, que acoge actualmente el Museo de Ágora, y el Efestellion, o Templo de Festo, entre otras muchas maravillas. Junto al Ágora se instalan vendedores ambulantes y artesanos ofreciendo sus productos. Puedes encontrar cosas muy interesantes, como un colgante con tu nombre en griego. En el próximo episodio subiremos a lo alto de la Acrópolis. Espero que podáis acompañarnos.